Un abrazo, o un, ya no es abrazo, ahora es el puño o el codo a la distancia, y muchas gracias por esta oportunidad, muy contento de estar aquí con ustedes. Gracias, César. ¿Usted ve diferencias en las conductas e intenciones de voto entre las campañas del 2016 y 2020? Bueno, creo que los escenarios son distintos, y en los escenarios los elementos cambian. Yo puedo contarles de nuestra experiencia propia, que esta es la primera elección en la cual nosotros no venimos de atrás para adelante, sino que estamos, y vamos a tratar de mantener un liderazgo en los sondeos de opinión. Este es un escenario diferente para nosotros. En la primera elección que participamos con Guillermo Lazo como candidato, no entramos a la segunda vuelta, quedamos en segundo lugar, con un veintipico por ciento, veintitrés por ciento, casi veinticuatro por ciento de intención de voto. Luego vino la segunda vuelta, luego vino la segunda elección, perdón, del 2017, donde entramos a la segunda vuelta, pero también veníamos un poco de atrás para adelante. Ese porcentaje de votación creció casi diez puntos, más o menos. Y hoy por hoy, pues, Guillermo Lazo, por lo menos en las encuestas que nosotros revisamos y utilizamos, me refiero a las encuestas de Sedatos Gallup. Por primera vez, Guillermo Lazo, de las tres últimas campañas, lidera los sondeos de opinión, en primer lugar, seguido del candidato del correísmo, y en un tercer lugar, el candidato de Pachacútica. Así que, si esto es, de alguna manera, el reflejo de que las tendencias electorales van cambiando, es posible, pero claro, eso es una foto, Alberto, de este momento, y las elecciones no son mañana, si no son en el mes de febrero. Así que, tendremos que seguir trabajando, tomar las cosas con mucha humildad, salir con mucho esfuerzo todos los días de lo que resta de estos próximos cuatro meses, y veremos si esto se confirma en el mes de febrero. Obviamente, nosotros aspiramos que así sea. Existe una guerra de desinformación, evidentemente, proveniente de otras candidaturas. Esa guerra de desinformación, ¿cómo la atacan ustedes precisamente para poder demostrar, desde el punto de vista de, creo, de la candidatura del señor Lazo, que es guerra de desinformación? Fake news. Bueno, mira, hay dos maneras de enfrentar esto, ¿no? La una es entrar en una bronca permanente, alguien te golpea, tú lo golpeas, te vuelve a golpear, lo golpea dos veces, y en eso continúas. Yo, en lo personal, y tú mencionabas cómo crees que el electorado ha ido cambiando, yo, en lo personal, creo que si algo la gente se ha saturado, el producto de estos últimos 13 años, es un poco de la bronca política y la bronca entre los políticos, y me parece que por eso la política en general está bastante deteriorada, la percepción, la imagen de la política está bastante deteriorada, muchas veces porque los políticos se enfrascan más en esos golpes, en esa guerra, que en hablar de lo que realmente conecta con la gente, que no es la bronca entre los políticos. Pero yo decía, hay dos caminos, no dos rutas. Uno, enfrentas golpe con golpe, ojo por ojo, de alguna manera, en materia de comunicación política electoral en las redes o en los medios, y la otra es que si alguien te monta una campaña de desinformación, tú sigues con tu línea de comunicación positiva, tú le sigues hablando a la gente, tú sigues tratando de conectar con el tratamiento de los temas que a la mayoría le importan mucho más que la bronca, y si te están golpeando con algo que no es cierto, no es correcto, seguramente se desvanece por sí sola y tú te enfocas en lo positivo. Por lo menos hasta ahora, Alberto, nosotros nos estamos enfocando en lo segundo, en llevar adelante el mensaje de Guillermo Lazo, en proponer alternativas para fines de los temas que más importan, la reactivación económica, la generación de empleo, salvar los empleos que todavía están con vida o son salvables, dedicarnos a fortalecer el sistema de salud pública a partir del mes de mayo del próximo año, y tratar de conectar con la gente y enfocarnos en eso. Yo creo que lo otro, por lo menos hasta ahora, ha sido una decisión de no entrar en esa bronca. No digo que no haya riesgos de decir, allá tú golpeame o insultame si quieres, y yo me dedico a mantenerme en mi discurso, pero esa es la decisión que hemos tomado hasta ahora. La evidente anterior rivalidad que existía dentro de la misma tendencia Partido Social Cristiano Creo o Guillermo Lazo Nebot, que ahora ha cambiado, ¿cómo la están viviendo? Bueno, primero que nada, vuelvo a la primera pregunta de la entrevista, cuando mencionabas cómo crees que ha cambiado el electorado, cómo crees que ha cambiado la tendencia de la percepción de la gente frente a la política. Y yo creo que de alguna forma, y esto lo veíamos también en sondeos de opinión, la mayoría de los ecuatorianos veía como que muy natural que si de acuerdos o diálogos políticos estábamos hablando, que un diálogo, un acercamiento entre Creo y el Partido Social Cristiano era de alguna forma como algo que hacía mucho sentido. Y un poco, volviendo a mi respuesta anterior, creo que cuando tú tocas fondo, como definitivamente el país ha tocado fondo, el día de hoy hay un artículo sobre la situación económica escrita por Walter Spurri, el de Análisis Semanal, que habla sobre lo duro de la actual situación económica y tienes una descomposición social como la que tenemos el día de hoy, creo que estas cosas tienen que hacer reflexionar a los actores políticos. Y me parece que ese fue, de alguna forma, el fundamento, o ese fue el fundamento para que estos dos líderes políticos dijeran, mira, este es el momento de la unidad, este es el momento de empujar una sola causa, de ser muy responsables con el futuro del país. Durante los últimos tres años la situación se ha agudizado de manera muy profunda y existe un fenómeno mundial que jamás no lo imaginamos y que ha destruido muchas vidas y ha destruido también, de alguna manera, afectado muy profundamente la economía del mundo y, por supuesto, la de Ecuador. Así que la reacción que hemos tenido a este proceso de unidad por el cambio ha sido muy positiva. Y creo que lo ha sido porque el público y el elector dicen, me alegro que en este momento que estamos pasando por algo tan complicado, actores políticos se sienten a dialogar y busquen un esfuerzo común para sacarnos de este momento tan difícil. César, para terminar, de llegar a la Asamblea, que es lo más seguro que llegues porque encabezas la lista y seguramente por el arrastre presidencial van a tener buena votación para la Asamblea. Dentro de eso, ¿cuál sería tu planteamiento de trabajo en la Asamblea? ¿Encabeza el tema reformas constitucionales, cambio de constitución o simple y llanamente el tema constitucional va para otro lado y para más tarde? Yo creo que el tema constitucional se puede revisar sin duda y existen algunas aristas que deben ser revisadas. Pero me parece que hoy hay una urgencia mayor, por lo menos desde mi punto de vista. Y la urgencia mayor tiene que ver y pasa por el bolsillo de los ecuatorianos. Y hay una serie de decisiones que deben tomarse urgentemente. Yo creo que debe existir una modernización del sistema tributario nacional. Creo que esos son temas, como tú conoces, que las puede proponer el presidente, pero que deben entrar a tratamiento de la Asamblea. De ninguna manera, y esto simplemente para reiterar lo que dijo Guillermo Lazo ayer en Quito, cuando yo hablo de una modernización del sistema tributario para tratar de generar una reactivación económica, de ninguna manera puede entrar ahí una propuesta que sería tremendamente inoportuna, como subir el IVA. Pero sí creo que hay reformas tributarias que deben analizarse de inmediato y que debe tratar la Asamblea. Por ejemplo, la eliminación del impuesto a salida de divisas, que lo que ha generado en el Ecuador es que Perú y Colombia, que son nuestros vecinos, tengan 11 y 13 veces más inversión extranjera directa que el Ecuador y que aquí se haya creado una barrera para que el Ecuador pueda traer dinero de empresarios que apuesten más por el Ecuador o más en el Ecuador que en nuestros vecinos. Así que yo creo que los temas económicos son de urgente tratamiento, lo cual no implica que una vez atendido lo más importante, que es el bolsillo de la familia ecuatoriana, se puedan tratar temas de reformas constitucionales o de reformas de otros temas que también son importantes, como por ejemplo la ley electoral, es decir, el Código de la Democracia y la ley electoral hoy, en mi criterio, está tan mal concebida que ahí tienes tú este sistema donde resulta que tienes una sábana de 17, 18 candidatos donde todos sabemos que la gran mayoría de ellos no tienen ninguna posibilidad de realmente competir y estamos utilizando dineros públicos para pagarle la factura a los políticos. Esto no tiene ninguna lógica, es otro de los temas que creo que hay que modificar. César, muchas gracias por haber estado con nosotros a esta hora de la mañana. Estaremos consultándote a lo largo de esta campaña, hasta antes de que se produzcan las elecciones, permanentemente para saber cómo va y cómo se desarrollan los diferentes temas políticos. Muchas gracias Alberto, un abrazo muy grande a todos, que Dios los bendiga. Felicidades César, un muy buen día. Volvemos inmediatamente luego de los siguientes meses.